Un caluroso saludo para toda la hinchada del Deportivo Independiente Medellín. Nos encontramos en la sede del Poderoso de la Montaña y a mi derecha me acompaña Daniel Osa Giraldo, presidente ejecutivo de la institución. Y no digo nuevo Daniel porque usted ya tuvo su experiencia al frente de este club, le tocó afrontar un periodo complicado y ahora se hace cargo completamente de esa posición. Para empezar me gustaría que nos contara un poco sobre usted, sobre su vida, su experiencia y todo el recorrido que ha tenido antes de llegar aquí a ser presidente del Deportivo Independiente Medellín. Muchas gracias Jonathan, un saludo muy especial a toda la hinchada del Poderoso Independiente Medellín. Mi nombre es Daniel Osa Giraldo, soy antioqueño, nacido en Itagüí, tengo 34 años de edad. A una cortada me tocó emigrar para otra ciudad, me fui para la ciudad de Cali a vivir por temas de violencia en el trabajo que mi padre desempeñaba. Allí en la ciudad de Cali me gradué como bachiller, tuve estudios en mercadeo y contadoría pública y he tenido la oportunidad ahora de venir a engrosar esta hermosa familia. Daniel, estuviste en un periodo de interinato en el club donde fue complejo en su momento por el tema de la pandemia, de los malos resultados y es algo que te lo tengo que preguntar obligatoriamente. ¿Por qué durante ese periodo que estuviste al mando no tuviste contacto con los hinchas, con la prensa? ¿Por qué no salir a la luz pública? Sí Jonathan, así como lo mencionas, era un tema interno. La idea era venir a fortalecer la parte administrativa desde las gerencias y en el momento no veíamos oportuno hacer un nombramiento o salir a los medios, no era la idea. Era trabajar muy de la mano con los gerentes, mirar un tema complejo como estaba el tema financiero, integrar las áreas y trabajar muy fuerte en ese aspecto. Se lograron muchas cosas, son temas que muchas veces el hincha no los ve, realmente nosotros somos un equipo de fútbol y vamos detrás de los logros deportivos, pero al interior de la institución hemos podido lograr una integridad entre las áreas, trabajar, fortalecerlas y entender que el equipo profesional se sostiene desde unas gerencias que son las que le brindan un soporte y un apoyo al equipo profesional para que pueda existir el equipo, se pueda sostener, puedan viajar y un montón de cosas que son muy internas y por eso era la idea de ese momento no salir a la luz pública, sino trabajar en silencio y mostrar resultados internos. Presidente, hay algo crucial y que también es obligatorio hablar, es el tema de la venta del club, porque se habla, se especula, si se vende, si no se vende. Yo le quiero preguntar por ese proceso, sigue en pie, en qué va, cuál es el camino que el club está tomando en este momento. Claro Jonathan, toda la hinchada poderosa pudo darse cuenta de las intenciones del máximo accionista del club, salió en un video informando que habíamos iniciado un proceso serio, no lo habíamos hecho antes porque nunca habíamos encontrado una contraparte seria donde nosotros pudiéramos darle a la hinchada una tranquilidad de que íbamos a iniciar un proceso serio. Llevamos algunos meses en los acercamientos, en los preliminares, pero la hinchada tiene que entender que no solamente depende de nosotros. Nosotros estamos en disposición de hacer esa venta, consideramos que esa institución tan grande merece un inversionista, un grupo inversor mucho más grande para que nos lleve a lo alto de las esferas internacionales, pero tenemos que ir con calma, tenemos que ir con pausa y una claridad que yo quiero dejarle a todos los hinchas de Independiente Medellín, nosotros no vamos a dejar la institución en cualquier mano, vamos a revisar, vamos a mirar bien. La hinchada tiene que entender que el equipo tuvo unos años muy oscuros, de malos manejos y hoy se caracteriza a esa institución por ser pulcra en su manejo, con desaciertos y aciertos, pero es pulcra y tenemos que seguir por esa línea, que esa institución de 107 años siga, continúe un camino de pulcritud en sus finanzas y deportivamente seamos mucho más exitosos. Entonces le pedimos a la hinchada calma, estaremos informando oportunamente cuando tengamos información de cómo va ese avance. Y hay otro tema que también se habla mucho y es la llegada de Hernandario Bolillo Gómez, se especula que son los nuevos inversionistas, que también la llegada de estos 10 jugadores que vienen a reforzar el equipo hace parte del nuevo grupo inversor, porque el discurso era de austeridad, de que no había dinero para atraer jugadores y de un momento a otro se hace una inversión, ¿qué tanto tiene que ver esta administración con la llegada de estos jugadores y del técnico que hoy encabeza el plantel? Bien, nuestra administración se ha encargado de todo lo que ha sucedido en este 2020. Los nuevos inversionistas no tienen nada que ver, ellos no han tenido injerencia en ello, ha sido gestión nuestra. Nosotros sí hemos tenido unos temas muy complicados de hace varios años financieramente. El 2020 no fue un año fácil con el tema de la pandemia, tenemos todavía temas complejos para este 2021, pero se nos hacía necesario replantear muchísimas cosas, desde la parte administrativa, la parte deportiva, el cuerpo técnico y los jugadores. Esto ha sido un esfuerzo grande, que esperemos que nos dé muchos resultados, pero es netamente de esta administración. Hablábamos de ese año 2020 que fue oscuro, tanto financiera como deportivamente, y el club sale y presenta un proyecto deportivo, donde promete títulos nacionales e internacionales. ¿Cómo se confeccionó ese proyecto? ¿Sigue en pie? ¿Ha sufrido modificaciones? ¿Cómo está ese tema? Jonathan, yo no utilizaría la palabra prometer, porque yo creo que en un campo de acción como el que manejamos nosotros, que dependemos de tantos factores, del anímico, factores externos, factores económicos, nosotros no podemos utilizar esa palabra, y yo voy a procurar de ser muy prudente y no utilizar la palabra prometer. Hemos desarrollado un trabajo administrativo con todas las gerencias, en su momento con el cuerpo técnico que estaba allí, donde nos ponemos unos objetivos, unas metas. Nosotros tenemos que trabajar en pro de algo, y es por eso que hemos puesto una meta que en cinco años la institución va a obtener esos títulos que se mostraron en su momento, y vamos a trabajar en pro de ellos. Pero no es una promesa, es un objetivo. Y ahora como presidente en propiedad, ¿cuáles son los proyectos que piensa encabezar? ¿Cómo piensa hacer para que esta institución crezca y sea más grande? Nosotros tenemos que fortalecer mucho el trabajo interno con nuestras gerencias. Nosotros tenemos un grupo de trabajo muy bueno, gente trabajadora, gente del club, gente hincha del club. Y el objetivo principal que tengo en este momento, mi prioridad, es la comunicación con el hincha. Nosotros tenemos que acercar a nuestra hinchada nuevamente. Nosotros tenemos que darle buena información, tenemos que ser oportunos, tenemos que ser periódicos en la información. No podemos dejar esas brechas que hoy hay entre la hinchada y la institución, que ha permitido muchas desinformaciones. Es por eso que nosotros venimos desarrollando unos conversatorios con cierta parte de la hinchada, hinchas organizados, barras, asociados, abonados y periodistas también, para que la gente vea desde la institución y escuche desde la institución qué está pasando. Y nuestra intención es siempre dar la cara en las virtudes y en las debilidades, para que el hincha del Medellín sepa desde su institución qué es lo que pasa. ¿Piensa ser un presidente cercano? ¿Cómo es su relación con el cuerpo técnico, con los jugadores y con los colaboradores del área administrativa? Sí, soy una persona cercana a la gente, soy sencillo, en mi léxico soy fácil de expresar, escucho, me gusta escuchar mucho a las personas, cada uno tiene su idea. Pude participar de la llegada del profesor Bolillo, entonces desde el primer día he estado compartiendo con él y con el cuerpo técnico, con los jugadores tengo muy buena relación, tuve una relación, pensé que se me iba a deteriorar un poquito la relación en el momento de las negociaciones de la pandemia, pero gracias al buen trato y a entendernos entre las dos partes, pudimos salir de ese problema bien, tengo muy buena relación con ellos y con la parte administrativa también, porque es mi grupo de trabajo el que necesito tener motivado, fortalecido, para que trabajemos en pro de todos los resultados. Algo para ponderar y destacar es que usted reconoce aciertos, como fue ese interinato donde se obtuvo esa copa que hay detrás, que es la copa Águila, pero también errores, porque es un equipo de fútbol y obviamente han habido muchos errores que no han estado de la mano con las intenciones de un equipo profesional. ¿Cómo hacer para que en este 2021 de la mano suya, de la mano del profesor Hernández Darío, el hincha esté contento y satisfecho con los resultados del equipo? Nosotros creemos mucho en el trabajo en equipo, el hicimos, el busquemos, el hagamos, en plural. Tenemos que tener en cuenta todas las opiniones de la institución, al profesor y todo eso. Nosotros no podemos tener soluciones individuales. La idea es equivocarnos lo menos posible, pero equivocarnos en grupo, con el consenso, teniendo en cuenta al profesor Hernández Darío que en este momento nos acompaña, a la gerencia deportiva, a la gerencia de fuerzas básicas y algunos asesores que tenemos externos que también nos van a ayudar. La idea es cometer los menos errores posibles para que esa institución tenga logros, tengan los objetivos claros y podamos levantar muchas copas. Presidente, ya hay un tema delicado y sensible y es la devolución de los abonos, porque se ha mostrado inconformismo por parte de muchos hinchas que no han podido realizar el proceso exitosamente, no han recibido su dinero y han tenido muchos inconvenientes. ¿Cómo va el tema? ¿Qué se ha hecho para mejorar y garantizar que todos los hinchas van a recibir el 100% de lo que solicitaron? Sí, Jonathan. Es importante que hoy la hinchada poderosa tenga un parte de tranquilidad, de que el proceso continúa, de que nos equivocamos tomando la decisión de hacer el proceso nosotros mismos. Eso nos ocasionó un problema logístico, se nos represaron correos y no teníamos el suficiente personal para afrontar dicha situación. Hemos tomado la decisión de esta semana de incorporar dos personas adicionales exclusivamente para responder todos los correos que tenemos represados e inmediatamente proceder a realizar los pagos. Quiero darle tranquilidad a la gente de que el proceso continúa y lo vamos a realizar. Y la sensación negativa que quedó ante esta situación la vamos a resarcir. Daniel, usted nos ha hablado mucho de que en su periodo como presidente estuvo conociendo internamente al club, a la institución. Entonces, quiero consultarle qué conoció de ella y cómo se encuentra hoy en día la institución financieramente, cómo estamos en este momento. Bueno, la institución viene atravesando unos años difíciles, pero no solamente la institución, yo creo que el fútbol colombiano y el fútbol mundial vienen atravesando una crisis económica. Nosotros no somos ajenos a ella. Hemos podido salir adelante con el equipo completo, los jugadores, la parte administrativa. Hoy por hoy la institución goza de estar al día en sus salarios, en sus impuestos, pero traemos unas complicaciones de años anteriores. Vamos a tratar en lo posible de ser muy austeros, de revisar todos los procedimientos y de algunos malos manejos que hemos vivido en los anteriores, evitar para que hayan desangres. La parte administrativa se encuentra fortalecida, nosotros contamos con cinco gerencias, la gerencia deportiva, la gerencia de fuerzas básicas, la gerencia administrativa, la gerencia de comunicaciones y la gerencia comercial. Estos son los cinco pilares que sostienen esa institución. Con ellos es que trabajamos día a día para que esa institución salga adelante. Es tan muy importante y es algo que se le ha pedido a todos los que han ocupado su cargo. ¿Va a tener autonomía para tomar decisiones? Esa es una palabra que a muchos le genera una suspicacia grande en esa institución. Quiero contarle a la hinchada poderosa que nosotros tenemos una junta directiva, la cual estaremos presentando dentro de poco para que también tenga cercanía con nuestra hinchada. Tengo cinco gerentes y tengo un presidente de junta directiva al cual debo consultarle las cosas. Yo solo no voy a tomar decisiones. Tenemos un grupo, un comité del cual se encargarán las decisiones. Daniel, estamos en la sede del club, en el complejo donde los jugadores vienen y entrenan todos los días. ¿Qué se ha hablado de la mano del profe Hernán Darío para que esto siga creciendo, para que los jugadores tengan mejores comodidades? ¿Cómo se ha presentado o desarrollado el proyecto C Deportivo? Esta semana que charlamos con el profe Bolillo nos contaba de las anécdotas del 2012 cuando tenían que cambiarse los jugadores y el cuerpo técnico dentro del bus. Si no cabían todos en el bus en una acera de la ciudad, en una esquinita, hoy la institución goza de este predio hermoso, bien ubicado, el cual está en construcción. De la mano de los logros deportivos que obtenga la institución, de esa misma forma iremos desarrollando más cosas, más canchas, más espacios para que la institución siga gozando de muchos privilegios y sigamos siendo el equipo grande que somos. Presidente, y ahora tocamos el tema de las fuerzas básicas con la conformación de este proyecto deportivo que incluyó el tema de la casa club, ¿cómo hacer expreso el pedido del cuerpo técnico de tener jugadores con más carácter, con más sentido de pertenencia y algo esencial es que también sean antioqueños? Claro que sí, Jonathan, la chava poderosa debe tener en cuenta que Independiente Medellín ha sido formador de jugadores que le han aportado mucho a nuestro fútbol colombiano, históricamente. Nosotros estamos comprometidos al 100% con las fuerzas básicas de la institución. No lo hicimos bien en el 2020 de arropar, de cobijar, de acompañar estos jugadores de mucho futuro con los jugadores de mucha trayectoria. Vimos que en muchos partidos tuvimos que salir casi con un 90% de jugadores de fuerzas básicas y realmente nos vimos mal en muchos partidos. Tuvimos que replantear eso para el 2021, por eso la llegada a 10 jugadores ya con mucha experiencia, con mucha jerarquía para poder arropar a estos jugadores. Independiente Medellín seguirá sacando jugadores del fútbol colombiano. Hoy tenemos una cantidad importante de jugadores en las selecciones Colombia, sub-17, sub-20, titulares en muchos partidos. Este será un pilar fundamental. Queremos trabajar desde la integralidad que el futbolista de Independiente Medellín sea primero buena persona, buen ser humano, que termine sus estudios y que futbolísticamente nos brinde muchas alegrías. Presidente, ya para ir cerrando, sabemos del esfuerzo que se ha hecho para la consecución de este cuerpo técnico, de los jugadores que han llegado con su experiencia para aportar, pero quisiéramos saber si hay alguna posibilidad de que llegue alguien más, si el mercado de pases está cerrado, si ha recibido solicitudes del cuerpo técnico para integrar más profesionales a la plantilla. ¿Cómo está ese tema en este momento? Jonathan, es importantísimo que la hinchada se entere de que los refuerzos que llegaron a la institución todos fueron con el aval del cuerpo técnico, de Bolillo, del Panzer, de todo su cuerpo técnico y nosotros facilitamos los contactos, las negociaciones y toda la parte administrativa. Hoy el profesor Bolillo y su cuerpo técnico están contentos, satisfechos con el equipo que hemos armado, que todos pusimos nuestro granito de arena. Por el momento no tenemos petición alguna del profe Bolillo, nosotros no estamos buscando más jugadores, pero debemos entender que hay una ventana abierta hasta los primeros días de marzo y esto es fútbol y en su momento miraremos. Daniel, de antemano agradecerle por este espacio, por ser sincero con la hinchada que lo está viendo y esperamos que tenga mucho éxito en su gestión, que el equipo logre muchos éxitos a nivel profesional con títulos y que sea un buen camino de la mano suya, de la mano del profesor Hernán Darío para que los hinchas estén contentos y se sientan orgullosos de ser del equipo del pueblo. Así es, Jonathan, muchas gracias, el agradecimiento para ustedes, el agradecimiento para esta hinchada poderosa que vamos a tener muchos más espacios para conversar, para debatir y para mirar desde cada punto de vista de las personas en las diferencias, en las virtudes, en los errores, podamos sacar esta institución adelante. tenemos un solo objetivo común, que el independiente de Medellín sea grande y ese objetivo que es general nos cobija a todos los hinchas. Entonces, tenemos que unirnos, acercarnos y sacar esa institución entre todos adelante. Muchas gracias.